hola fatistis bienvenidos al vídeo de hoy y si tengo la cara un poco hinchada por el trasnocho para ver el último capítulo de la temporada de la serie WandaVision y bueno que les puedo decir estoy un poco golpeado emocionalmente con el resultado de este de este cierre de la primera temporada de esta exitosa serie basada en los personajes de Marvel sin embargo estamos aquí para hablar de automóviles y hoy voy a hablarles del proyecto 363 que está desarrollando Fiat Brasil para el mercado latinoamericano y se entiende que este modelo será una SUV compacta que estará por debajo de la Fiat 500X y y y Gracias por ver el video. 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 Y creo que este concepto es muy espectacular en cuanto a diseño y que merece llegar al mercado. Obviamente estaría colocado por encima del actual Fiat 500X. Pero sin duda con el proyecto 363, Fiat tendría un modelo en un segmento del mercado que está actualmente en ebullición. También quiero llamar la atención a que me gusta muchísimo todo el proceso de imagen gráfica y de lo que es todo el montaje de video y los gráficos que utilizan para la promoción de los modelos desde Fiat Brasil. Y que también se ve con Fiat Argentina. Y que es algo que obviamente es lo que esperamos que Estelantis pueda lograr con las operaciones de Fiat en Europa. Es decir, recuperar la marca a nivel de imagen y mercadeo para conectar con el público y a su vez que esta marca tenga los productos necesarios para tener buenos niveles de venta. De verdad que cuando uno ve todas las actividades que se desarrollan desde Fiat Brasil y Fiat Argentina y las comparamos con lo que es Fiat Europa, pues prácticamente el día y la noche. Y por supuesto que desde aquí, desde Fiatistic, vamos a estar muy pendientes del lanzamiento de esta nueva SUV para el mercado latinoamericano. Enhorabuena para Fiat Brasil y Fiat Argentina por mantener vivo el espíritu de la marca italiana. Y hasta aquí amigos de Fiatistic el video de hoy. Quiero decirles que estoy muy agradecido con todos los que me han estado apoyando en este proyecto y recordarles que ya estamos muy muy cerca de lograr el primer objetivo del canal. Que es llegar a los 100 suscriptores para poder tener un URL personalizado en YouTube. Así que si aún no lo han hecho y les gusta esto que yo estoy haciendo, este material y este trabajo que lo hago con muchísimo cariño para ustedes. Ya saben, lo mejor para apoyarme es un pulgar para arriba, denle me gusta al video. Eso ayuda a que el algoritmo de YouTube permita que sea más fácil de descubrir el canal para otros usuarios. También por supuesto, para poder lograr el objetivo de tener la URL personalizada, suscríbanse al canal. Si no lo han hecho, háganlo ahora, denle al botón de suscribirse. Y por supuesto, para que sean los primeros en ver los nuevos videos de Fiatistic, denle a la campanita. Y así recibirán las notificaciones cada vez que yo suba nuevo material. Así que hasta aquí amigos de Fiatistic, como les dije ya, el video de hoy y nos vemos en una próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!